Buenas tardes y bienvenidos a esta segunda jornada de Código Maravilloso de este año. Hoy nos vamos a subvertir de la mano de Isabel y Cristina del mundo de Coria Romana. Nos vamos a hacer un repaso por lo que fue la conquista de Coria y cómo se desarrolló Coria en la Roma. Decir de ellas que son graduadas en filología clásica, especialidades de latín y que ahora mismo están trabajando de voluntaria en la exposición museística en la clase real. Y sin más, porque yo no estoy dando más diario mucho, os dejo con ellas. Un abrazo para ti. Gracias Álvaro. Bueno, como bien ha dicho Álvaro, nosotros nos vamos a centrar en Coria en la época romana. Y para ello vamos a seguir estos puntos para contextualizarla y ver cómo evolucionó en esa época. El contexto histórico, antroponímico, que fue Ciudad de Ciencias, los restos arqueológicos que se han encontrado no solo aquí, sino también en los alrededores. Y una pequeña conclusión de la bibliografía por si después a alguien le interesa conocer algo más del tema que hemos utilizado para esta exposición. Para comenzar, diremos que lo que se encontraron aquí los romanos a llegar fue un asentamiento Betón. El pueblo Betón, su subsistencia se basaba en la ganadería y la agricultura. Y eran un pueblo melicoso y se asentaban en territorios altos para la mejor defensa del lugar. El territorio que ocuparían los Betones en la ciudad sería la esplanada que hoy ocupa la catedral y el palacio, que como habréis podido ver, es el lugar más elevado de Coria y además estaría cercano, próximo al río. Lo que beneficiaría la ganadería y la agricultura de la cargada. Seguramente hayáis escuchado la caura Betona, así es como se llamaba. Bueno, el becerro que tenéis aquí son las representaciones artísticas que nos han llegado de estos pueblos betones. Este está expuesto en el Museo de la Cárcel Real de Coro. En cuanto al nombre, como podéis ver ahí, la caura Betona, que luego pasaría en la época romana a llamarse Cauria. Pues bien, para empezar diremos que el nombre proviene del hindú europeo, que es la lengua común, de la que luego partirían el resto de las lenguas europeas actuales, como el español mismo, el francés, el italiano, entre otros. Y su significado, el significado en concreto, de la raíz del nombre, es decir, de Caur, sería el lugar elevado, indicando que el lugar elevado, como hemos dicho, es el que estaría asentado este pueblo Betón. Los romanos van a llegar, lo único que harían sería latinizar el nombre, que pasaría a llamarse Cauria. Pero aquí nos encontramos con un problema, porque seguramente lo que más hayáis escuchado a la hora de hablar de la Coria romana es el término Caurium y no Cauria. Si veis libros de esta época, de Coria, la referencia más normal que se utiliza es Caurio. ¿Por qué? Bueno, pues esto, para intentar explicar esta controversia entre Cauria y Caurio, tenemos que remontarnos a estos dos autores romanos, que son Claudio Ptolomeo y Plinio el Viejo. Las fuentes historiográficas, que serían naturales de historia en el caso de Plinio el Viejo y Geografiqué de Ptolomeo, encontramos estos dos términos, Caurium y, en el caso de Plinio el Viejo, Caurienses, definiendo la ciudad a partir del principio. En el caso de Plinio el Viejo, escribe su obra en el siglo I d.C. en la época del Espacial, es decir, entre el 79 y el 69 d.C. se refiere a Plinio, habla de los paurienses, cuando las menciona entre las ciudades estipendiarias de Lusitania. ¿Vale? Y se refiere a ella, y hacemos como paurienses. Esta palabra no podría resolvernos la cuestión de si sería Caurium o Cauria, porque podría provenir de ambos nombres. Sin embargo, en Ptolomeo, que escribe en el siglo II después del Visto, encontramos entre las ciudades que ocuparía la Lusitania, Caurium. Esta palabra es un neutro, que ya encontramos la primera diferencia. El Caurium tendríamos un neutro, el Cauria tendríamos un femenino. Caurium sería el equivalente en griego al nombre latino Caurium. Y entre las teorías que tenemos, creemos que Ptolomeo nunca vino a España. Es decir, su geografía la hizo probablemente a partir de otros textos que él había tratado. Entonces, bien ese nombre ya vendría de antes, de algún otro autor que no nos ha llevado, o lo interpretaría de él. ¿Cómo? Puede ser una de las posibilidades de que considerase que Cauria era el plural de la palabra. Es decir, Cauria sería el plural, Caurium sería el singular. Y entonces, su equivalente en griego sería Cauria. Otra de las hipótesis que barajamos es que al pasar a ser Cauria municipio romano, es decir, Moniquitium, su nombre se asimilase. Y tendríamos Moniquitium Cauru, aunque esto no era lo normal tampoco. Y tampoco tenemos ningún texto que confirme que Cauria pasó a ser municipio romano. Es posible que sí fuese un municipio romano a partir del Pespasiano, que en el año 74, después de Cristo, otorgó el Ius Latimino a toda España. Esto es el derecho latino. Y a partir de él, muchas ciudades se convirtieron en municipios. Pero como digo, no tenemos ningún documento que nos afirme que esto fuese, que Cauria pasase a ser municipio romano. Entonces, además de esto, nosotros nos decantamos, ¿no? Porque el nombre correcto de Cauria es Cauria y no Cauria. ¿Por qué? En fuentes más cercanas a los romanos, que nosotros rágicamente, encontramos las fuentes medievales. Y en las fuentes medievales se respeta el nombre de Cauria. Como aquí podéis ver, pero os quedo Cauria, que está en antiguo, y luego por Cauria, que está declinando la palabra en su femenino, como debería haber sido si no tomamos a Ptolomeo como referente. Pero es probable que a partir de Ptolomeo, al estar más cercano que un niño en el tiempo a nosotros, se utilice más Caurium que Cauria. No obstante, nosotras, como digo, consideramos que, en término correcto para la referencia, la Cauria en época romana sería Cauria y no Cauria. Pero ya a gusto de cada uno. Pues bien, una vez visto el toco límico y que Cauria era vuelo de don, vamos a empezar a explicar cómo llega a ser Cauria, ciudad de Área de Roma. Y para ello, tenemos que hacer un pequeño repaso por la romanización de Hispania. La romanización de Hispania y todo el proceso de conquista del territorio es un trabajo muy amplio, entonces nosotros vamos a procurar extendernos mucho y a contextualizar un poco la época en la que Cauria se desarrollaría. Para ello, en este mapa podéis ver el territorio que se va conquistando. Los romanos entran aquí, en España, porque los cartagineses, en el año 237 a.C. aproximadamente, entran en España y entran para conquistar el territorio, porque han perdido Sicilia y Cerdeña en la Primera Guerra Pública y necesitan recuperarse tanto militar como económicamente y además hacer frente a las indemnizaciones de guerra impuestas por Roma. Conquistan el Valle del Cuadrativir, Sierra Morena y se desplazan hacia el Mediterráneo. Viendo esto, Roma decide limitar su progreso y cómo lo hace a través del Tratado del Ebro, por el cual, bueno, esto ocurre en el 226 a.C. y por el cual los cartagineses no pueden superar el norte del río. Sin embargo, como era de esperar, los cartagineses conquistan San Bulto, que aunque está por debajo, era guiada de Roma. Los romanos, ante esta situación, le piden a los cartagineses que abandonen el lugar y entreguen a Aníbal, que había sido el general cúnico que había conquistado las relaciones. El gobierno cúnico se niega y Roma le declara la guerra en el 218 a.C., comenzando así en nuestro territorio la Segunda Guerra Única, que traerá numerosas batallas y aún más bajas, tanto por parte de cartagineses como romanos y las tribus que se encontraban en Hispania en ese momento. En el 206 a.C., un joven escipión consigue que se le entregue a la ciudad de Gades y expulsar a los cartagineses, terminando así la Segunda Guerra Única en nuestro territorio. Pero esto no supone que los romanos vayan a abandonar la conquista que ya tienen. Entonces, los romanos, la zona que tienen conquistada durante la Segunda Guerra Única es la zona que veis aquí en Amarillo. Ese territorio ya de los romanos ya no lo van a dejar. Luego, ahora ya, los romanos continuaran con su avance hacia el norte de la Pris. Los romanos tienen ya esa zona y lo que hacen para poder controlar mejor el territorio es dividirlas en dos provincias, la anterior y la anterior. Luego lo veremos en otra imagen para que podáis ver cómo se va dividiendo el territorio en provincias. Los romanos encontrarán oposición en los lusitanos, los pletones y los bastos. Como digo, encontrarán su oposición con las tribus lusitanas de todas las nevadas que suelen agruparse bajo el nombre de lusitano. En el 147 a.C., aproximadamente a las órdenes de Viriato, un general lusitano, como decía en el 147 a.C., los lusitanos no vedetones y los bastos se enfrentan a los romanos a las órdenes de Viriato. Consiguen minar a las lesiones y a los hallazgos de Roma, pero no consiguen evitar que Roma se extienda. En el 133 Viriato es asesinado y las pocas sublevaciones que quedan son minadas. Por lo cual, el territorio ya de lusitano, mediante la iglesia, está conquistado por los romanos. Como digo, en el 132 a.C., les quedaría por conquistar la parte del pantábulo y eso, que será la última que se conquiste a finales del siglo I a.C. Aunque Roma ya han conquistado el territorio, casi todo el territorio, esto no supone que deje de haber batallas, porque los lusitanos y los betones se unirán a Sertorio, un general de Pompeyo, aproximadamente en el siglo, o sea, en el año 80 a.C., es contra la dictadura de Sila. Pero lo que quería Sertorio era restaurar la democracia desde Hispania, pero no sus aliados, es decir, las tribunales y las iglesias, que lo único que pretendían era la independencia del dominio romano. Sertorio, en el año 72 a.C., es asesinado y Pompeyo somete los últimos trazos del ejército que quedaba. Así, lo que hace Pompeyo entonces es reorganizar el territorio y reparte tierras, funda nuevas ciudades y concede alguna que otra ciudadanía romana. Aunque esto beneficia, ¿no?, en cierto sentido, a las tribus lusitanas y betones, los Pompeyo lo hace porque así controla mejor este territorio que era propicio a sublevarse, como habéis podido comprobar. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con Coria? Bueno, pues Coria era un vuelo de dos. Y como vuelo de dos, podríamos suponer que participó de estas luchas. Pero, aquí viene el primer pero, Roma lo que hacía con los territorios que se oponían a ellos, que ofreciaban con fuerza, ¿no?, era arrasarlos por completo, convertir su territorio en agar público, es decir, en territorio, dominio del Estado, y sus ciudadanos pasaban a ser esclavos. Si Coria hubiese participado de estas luchas, lo más lógico es que hubiese pasado esto. Sin embargo, lo que nos encontramos no es esto, sino el trato de ciudad estipendiaria. Cuando una ciudad se entregaba a Roma, sin oposición ninguna, se le trataba así. ¿Y qué quiere decir que era ciudad estipendiaria? Pues que debía pagar un tributo anual a Roma y además abastecer los ejércitos romanos si era necesario. Sabemos que Coria era estipendiaria porque Plinio, como hemos dicho antes, en su obra Natural y Historia, en el libro 4, cita caurienses, caurienses, perdón, entre las ciudades estipendarias de la zona lusitaria. ¿Participó o no participó de la lucha? Pues no podemos saberlo. Lo que sí es cierto es que, aunque es probable que aunque participase, se le tratase de ciudad estipendiaria porque para el ejército romano, para el gobierno romano, era más beneficioso. ¿Por qué? Porque aparte de tener ese tributo anual, siempre, cada año, de todas las ciudades que había conquistado, podía abastecer su ejército, que se habría visto minado durante todas estas luchas. Como decía antes, esta es la división que se hace del territorio hispano. La primera sería, durante el primer periodo de conquista, luego, como Augusto, se dividiría el territorio en tres provincias, la tarragonese, que sería la hispana y citeria, y luego la hispana anterior, que se divide en Bética y lusitana, perteneciendo a nosotros a las lusitanas. Luego, el otro mapa que podéis ver aquí es ya a partir del siglo IV, después del visto, que tiene una distribución más adecuada, mejor para controlarla. En época de Augusto, hay que tener en cuenta que Augusto promueve los auxilios, esto eran las tropas auxiliares, y las promueve porque, como decimos, se había visto minado el ejército y era la manera de reforzarlo. Y esto lo hace a partir, dando, otorgando, la ciudadanía romana, tanto al soldado como a los hijos, y además de otros privilegios legados. Lo que es importante es que Augusto declara la lusitania como provincia inermi, es decir, provincia libre de tropas. Es decir, todas las tropas estarían fuera del territorio lusitano. Y como podemos ver en la siguiente, esta sería una inscripción que se ha encontrado en una ciudad de Gales de un cauriense, de un cauriense, perdón, que había salido de Hispania a la lusitana durante la guerra de Gales. Y lo que pone aquí es Lucio Piterio Cancino, hijo de Macchio, ciudadano hispano, cauriense, chilete de la ala betona, ciudadano romano, a los 46 años de edad, en el su estipendio 26, y exitusia, es decir, aquí yace. Y con esto, terminamos con la parte de historia de la Coria romana. Gracias, Isa, por introducirlo. Ahora vamos a la parte que a mí más me gusta, que es la parte del arte. Y vamos a ver, a través de los restos arqueológicos de Coria, los diferentes aspectos de Cauria como ciudad romana. Para empezar, voy a hacer una breve introducción, porque Coria es una ciudad un poquito especial dentro del mundo romano, y es que sus aspectos sociales ahora mismo son bastante especulativos. Nosotros tenemos muy pocos restos arqueológicos en los que basarnos. Entonces tenemos que jugar mucho con cómo era la historia y lo poquito que tenemos para mostrar cómo sería la Coria romana. Como Isa ha comentado antes, Coria viene de un pueblo betón. Este pueblo betón basaría su forma de vida en la agricultura y en la ganadería. Una vez entre los romanos, lo primero que harán ellos será introducir una nueva forma de vida. ¿Cómo hacen esto? Pues llegan y instaurando nuevas costumbres. Entre otras, lo primero que harán será instaurar el comercio. Y por supuesto, la revolución urbanística, que como aquí veis, tenemos una ciudad romana, no es Coria. Aunque hay quien se atreva a decir que aquí tendríamos teatro y anfiteatro, esto no se puede comprobar, por lo menos de momento. No hay restos arqueológicos que nos digan que aquí hubiera. Y lo fundamental que habría que decir para empezar es que sería un proceso muy largo el de la urbanización de Coria y sobre todo la romanización. Nosotros nos vamos a basar en inscripciones sobre todo. Pero tenemos también el primer juego que es el de la ciudad. ¿Qué nos queda de ciudad romana aquí en Coria? ¿Alguien sabe algún preste arqueológico que sea romano sin haberse tocado posteriormente? ¿La muralla y la muralla? La muralla se ha reconstruido. Pero hay dos puertas que sí, que son las que nos van a ayudar a saber cómo sería la ciudad. Y además, la muralla que se reconstruiría sobre la muralla romana, sí que nos ayuda también a saber que sería una ciudad hecha como si fuera un campamento. Aquí viene el segundo pero. Antes ha dicho Isaúno y ahora voy a decir yo otro. Y es que no podemos afirmar que los romanos levantaran su ciudad justo donde estaban los betones. Ella ha comentado antes que los betones estaban en la zona de la catedral y los restos arqueológicos romanos nos han encontrado allí. Sí, nos han encontrado sobre todo en la plaza de España. Ya iremos más tarde a ello. Por tanto, esa sería otra de las razones por las que igual no hubiera esa oposición betona a la entrada de los romanos en Coria. ¿Qué pasaría? Pues nosotros no podemos esperar que Coria como tal sea una ciudad como por ejemplo la que encontramos en Mérida. ¿Por qué? Porque Mérida sí sabemos que se fundó Exnowo. ¿Esto qué significa? Que fue una ciudad romana desde el principio. O sea, se fundó como campamento romano. Coria se fundaría o junto o sobre el territorio betón. Entonces, lo que sí sabemos o podemos intuir por los retos que se han encontrado es que igualmente ellos sí que realizarían el rito del inauguratio. ¿Qué es esto? Si habéis visto películas de romanos que pronto se acerca la Semana Santa y vamos a tener muchísimas así que el que no haya visto puede aprovechar ahora. Pues ellos eran unas personas muy supersticiosas. Para todo tenían rituales religiosos. Y el primer rito a la hora de fundar una ciudad es la inauguratio. Antes de la inauguración ellos realizaban los auspicios. Auspicios viene de la palabra latina avis que significa ave y el verbo latino spicio o spicere que significa observar. Ellos llamaban a un arúspice que era un sacerdote que se encargaba a través de mancias de adivinar por medio del vuelo de las aves si era propicio o no que se pongara a la ciudad. En el caso de que fuera propicio pues se pasaba al ritual que hemos comentado a la inauguración. Y el primer paso sería señalar y delimitar el territorio que iba a ocupar. Esto ¿cómo se hacía? Pues con un arado tirado por bueyes. El arado dejaría un surco y en ese surco se construiría la muralla. En el caso de Coria hay bastantes efectos y bastantes pruebas que indican que ellos probablemente habrían aprovechado una muralla bueno una muralla igual ya es demasiado decir pero sí unos muros de los betones ya anteriores porque la muralla que veremos más tarde es del siglo IV después de Cristo o sea ya bastante tardía. Una vez hecha la delimitación de la muralla se pasaría a dividir el pueblo el pueblo se dividiría o la ciudad en tres zonas que estarían muy bien delimitadas una para la zona sagrada para los templos otra zona estaría para la vida pública que sería en torno al foro y por último habría una zona residencial y como os comentaba antes ellos eran muy supersticiosos entonces había una costumbre que todavía hoy se mantiene y es que si veis los cementerios no suelen estar dentro de los pueblos ¿verdad? pues ellos tampoco podían realizar enterramientos dentro de los muros de la ciudad ni hay que hacerlo fuera y dentro de los muros tampoco se podía adorar a dioses extranjeros solo dioses romanos sin embargo nosotros en Coria hablábamos antes de que la romanización tardaría mucho en llevarse a cabo pues ellos en Coria sí que podrían adorar dioses betones dentro de la muralla y de hecho hay restos de oraciones a dioses betones aquí dentro ¿qué nos queda? pues hablaba antes de las dos puertas estas dos puertas darían la entrada a la ciudad y a las dos calles principales que serían el cardo una calle que iría de norte a sur porque ellos lo delimitaban todo por los astros o sea sabían perfectamente cómo estaba dispuesto todo era muy supersticiosa ante ese punto y luego habría otra calle que sería el de cumano y en medio de estas dos calles ¿vale? se colocarían así en perpendicular y justo en el centro estaría el foro que era la zona dedicada a la vida pública esta sería la entrada al cardo de la ciudad de Coria la puerta de la ciudad y tenemos otra de origen romano que es la puerta del sol que la tenemos justo aquí enfrente del ayuntamiento y siguiendo lo que hemos estado contando hasta ahora habría otras dos puertas que no se conservan pero que habrían estado o sea y se puede decir eso si se puede afirmar a partir de ella se llegaría al foro y el foro estaría si seguimos todo esto que estamos diciendo en la plaza de España los que no sois de Coria que hay varios la plaza de España está junto al museo de la cárcel real y donde está ahora mismo la escuela de música que fue donde se encontraron los principales restos arqueológicos que consolidan todas estas teorías y son estos dos esta es mi parte favorita la arquitectura o sea perdón la arquitectura las culturas aquí vemos algo raro ya de entrada tenemos una figura que en todas todos los foros romanos habría una figura masculina ellos aprovechaban muy bien su dinero y su tiempo o sea eso de perder el dinero y el tiempo lo llevaban muy mal entonces en todo todos los foros tendrían un cuerpo de hombre al que se le quitaría la cabeza cada vez que llegaba un nuevo emperador y así solo se tendría que cambiar la cabeza esto que hace pues que el tallado es mucho más rápido mucho más económico y daría muchísimos menos problemas ¿cuál es la curiosidad de esta escultura? ¿alguien ve algo raro? fijaos en la forma esta de aquí de la cadera no es un cuerpo de hombre la tobada es una figura femenina por tanto nosotras nos atrevemos a asegurar que no sería la estatua dedicada al emperador de Juno sino que se la habrían dedicado a una diosa cuando se funda la ciudad otro de los pasos es la consagración a los dioses yo me atrevería a decir porque se consagra a la tríada capitolina que son Juno Júpiter y Minerva que sería una de las dos diosas o Juno o Minerva el siguiente bueno voy a comentar también otra cosa porque es muy curioso es algo que se ha conservado hasta la actualidad o sea se sigue haciendo y es la técnica que lleva esta escultura tallada si os fijáis es como un paño mojado esta técnica viene ya de época griega fue Egirias el arquitecto que diseñó y que hizo también las esculturas y los frisos de las canatenías en el Partenón de Atenas el que empezó a utilizarlo Fidias con lo que jugaba era con el mostrar pero sin enseñar nada la insinuación ahí empieza el juego de insinuación en la Grecia clásica y Roma que sabía muy bien de quién tenía que coger lo mejor fue cogiendo lo mejor de cada casa y en el caso de los griegos la mayoría del arte la siguiente escultura no la vais a ver muy bien desde allí pero os invito a que paséis por el museo porque ambas están allí y representa un escudo por decirlo de alguna manera de época probablemente ya de los emperadores de Tito Vespasiano y es muy curioso también porque aparte del mármol que es un mármol de excelente calidad representa no tan tero es un león que es lo que falta la cabeza de león cuya lengua sujeta a varios elementos militares esto sería un una escultura de tipo propagandístico que los romanos toman de un un personaje que sonará muchísimo a todos que es Alejandro Magno Alejandro Magno cuando empieza a conquistar tierras empieza a utilizar elementos militares para que se le conozca y sobre todo que la gente vea su poder y utilizado por elementos como este luego los romanos lo toman y lo incorporan a a todo lo que viene siendo la simbología de los emperadores en el caso de de la pérdida que es como se conoce comúnmente a este relieve tenemos pues ya digo una cabeza de león que es lo que se ha perdido la lengua que sujeta a a a los símbolos y entre los símbolos se encuentran tres escudos varias espadas y lo que menos se ve que son los fasques pero es un elemento que se utiliza también hoy día los fasques se utilizan y lo podréis ver en el escudo de la guardia civil ¿por qué? pues porque como decimos es un símbolo de poder el poder de la benemérita en este caso y en el escudo sería el poder del emperador al que estuviera dedicado los escudos son tres uno sería inspirado en los celtas ya decimos que esto estaría en un poblado betón por tanto celta otro sería griego y por último el que vemos más cercano a nosotros romano el escudo romano lleva tallada lleva tallados motivos naturales y además acaba en dos cabezas de águila ¿qué son las cabezas de águila para el imperio romano? pues es el símbolo de los militares además es el símbolo de Júpiter del dios principal del del panteón romano y además es símbolo del imperio el poder de vida y muerte que tenía el emperador sobre todos los ciudadanos del imperio romano vamos a pasar a otras construcciones de interés hablaba antes de estas comentadas tú no sé cómo te llamas Álvaro de la muralla la muralla no es romana o por lo menos está reconstruida ¿vale? sí hay elementos romanos por eso tenemos aquí esta imagen porque no sé si lo apreciaréis bien pero muchas de las piezas que veis por ahí son de un conjunto de un marco y ellos los reaprovecharían más tarde la muralla es de del siglo aproximadamente siglo IV después de Cristo ya época del bajo imperio o sea ya estaba a punto de desaparecer todo y aquí tenemos la tabla blotingeriana esto es algo muy curioso seguro que todos si no lo habéis dicho alguna vez habéis escuchado alguna vez aquello de que todos los caminos llevan a Roma pues ¿veis eso perdónito que está en medio? eso es Roma y todas esas líneas que veis por ahí son las calzadas romanas esto no es el documento romano aunque sí se hizo romano esto es una reproducción medieval más tarde la zona de Hispania se había perdido y un señor la reconstruyó en 1898 lo curioso de la zona de Hispania aparte de que cambia de color por aquello que hemos comentado de que se perdió y esto se ha añadido más tarde es que aparece la vía Argentia que a todos os sonará porque seguro que alguno ha ido a comprar al centro comercial Ruta de la Plata pues eso viene de la vía de la Plata que era la vía Argentia y aparece en ciudades Corea no aparece pero sí que aparece en sitios muy cercanos como Cáparra por ejemplo Cáparra para los romanos aparece Emerita Augusta aquellos a los que os gusta Sevilla Hispani también forma parte del mapa Segovia y no podemos hablar de las vías de comunicación sin hablar de Augusto Augusto fue el principal promotor de las trazadas romanas en Hispania ¿por qué? porque para él era fundamental para lo que hemos comentado al principio cuando he comenzado a hablar yo para el comercio y sobre todo porque también había muchísima minería aquí había oro había plata había plomo y todo eso pues se llevaba mediante las vías en el caso de Corea tenemos una vía que se llama una calzada que se llama la vía de Almancia y que seguramente estaría conectada también con la que hablábamos antes que es la vía de la Plata pero en concreto este miliario se encontró en la zona de la calzada que iría a conectar con Miróbriga que los que os gusten Salamanca Miróbriga es Ciudad Rodríguez actualmente y los miliarios como veis es una columna pequeñita en la que se marcaría bueno se marcaría si el nombre del autor del autor no perdón del emperador al que pertenecería o sea en la época en la que estaría construida la calzada que en este caso es Imperator Caesar Divi Augusto o sea el emperador César porque a partir de Julio César ya con Augusto Octavio Augusto empezaron a llamarse todos Césares Divino Augusto y esto es un tema que me ha gustado muy curioso porque los romanos no creían en los reyes tuvieron muy mala experiencia con los reyes entonces Julio César no quería tener nada que ver con divinizaciones ni con que se les relacionara con nada que tuviera que ver con la realeza ni nada de esto entonces pues su sobrino Augusto el que cuando llega al poder dice pues tú no te has dejado divinizar antes pero te voy a divinizar yo con muerte y una vez muerto César se diviniza a sí mismo como César Octavio Divino Augusto y a partir de ahí todos los emperadores romanos pasarán a ser divinos o sea dioses para los romanos el miliario para los romanos significaría algo parecido a lo que viene a ser para nosotros un kilómetro no es exactamente lo mismo o sea ellos medirían así mil pasos esto sería una distancia de unos mil cuatrocientos noventa aproximadamente y así pues también se orientarían pues lo que llevan andado cuánto me falta para llegar al sitio al que voy etcétera y de aquí vamos a dar paso a la epigrafía que es nuestro principal juego a la hora de averiguar todo lo que tiene que ver con el mundo romano y sobre todo lo que hablábamos antes de que en el caso de Coria hasta bien entrado a la romanización ellos siguen manteniendo sus costumbres y siguen manteniendo incluso sus nombres de hecho aquí vamos a ver que ellos utilizan nombres de tipo betón por poneros un ejemplo los romanos tenían tres nombres lo que ellos conocían como la trianomina llevaban un praenome que es lo que para nosotros sería un apellido el nombre que es el nombre de pila y un cognomen que es lo que en los pueblos llamamos vulgarmente el mote por ejemplo el caso de Tácito que seguro que sonará a todo aunque sea de oídas un autor romano Tácito significa el callado así que cuando escuchéis Tácitamente es alguien que va muy sigiloso muy silencioso y en el caso de Coria no encontramos la trianomina en prácticamente ninguna inscripción ni ningún sitio encontramos nombres de origen betón en el caso de de esta tablilla bueno tablilla de esta piedra una inscripción funeraria diría así Auculo hijo de Apinio Ixitus es anorum guinti y hace aquí a los 20 años pues como veis Aucalo no tiene nada que ver con un nombre romano y llegados a este punto ya hemos dicho que no queríamos aburriros mucho con con el tema sobre todo porque no tenemos muchas cosas en las que basarnos para reafirmar nuestras teorías lo que queremos es que por lo menos os hayan creado dudas y que se siga investigando porque lo que nos hace falta aquí en Coria es todavía mucha arqueología y mucha investigación y con esta frase del Divino Augusto nunca mejor dicho Paula que traes aplaudite el teatro ha terminado aplaudid pues nos despedimos vamos a dar paso a una ronda de preguntas para todo aquel que tenga dudas y si alguien quiere ver después una bibliografía quiere tomar alguna nota pues adelante aplausos 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 dudas ¿dónde está la necrópolis de Coria? la necrópolis la necrópolis de Coria si te somos sinceras no nos ha encontrado ni una información o sea no sabemos si realmente se ha hecho algo de arqueología y por eso decimos que ojalá con esto se hagan dudas y la gente empieza a abrir proyectos de investigación porque cosas como esa por ejemplo no las conocemos estaría fuera de la muralla eso seguro ¿se ha encontrado un resto importante en la excavación de la catedral desde la zona? en la catedral se están encontrando pero posteriores ¿pero no se ha hecho algo importante o que han ido muy bien? de momento los restos arqueológicos romanos en las excavaciones de la catedral no han aparecido posteriores sí se han encontrado cosas pero nosotras eso no nosotras somos especialistas en catedral bueno pues ponemos ya bibliografía por si alguien quiere tomar nota de algo y muchísimas gracias a todos por asistir al ayuntamiento por darnos la oportunidad y a la exposición museográfica porque estamos aprendiendo muchísimo en las investigaciones que estamos llevando allí dentro bueno pues muchas gracias a Cristina y a Isabel por habernos informado hoy muchas gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.